Ucrania sigue pasando la línea roja. En este momento se han visto las consecuencias de una explosión en la calle Yesenin en Belgorod. Por supuesto, vemos que tres drones estuvieron dando lo suyo por allí y ahora vemos cómo este edificio ha sido destruido. Se parece un poco a la destrucción de que se dio en Moscú y esto fue hace media hora o una hora y media atrás, por supuesto. En Belgorod han reportado que parece que fue destruido un edificio residencial civil, según los reportes, con un avión, más que nada un dron kamikaze. Y recordemos que Belgorod está muy cerca de la frontera con Ucrania, al sur de Moscú, y esto fue realizado en el día de hoy. Las personas que fueron testigas dijeron que los sistemas de defensa aéreo de Rusia estuvieron trabajando inmediatamente, pero después de la explosión. Así que los servicios de emergencia están en el área. Se han visto cómo ponen algunas escaleras largas para ver si hubo algún tipo de incendio en el edificio, para ver si tienen que rescatar a alguien. Y esto sería el tercer dron que recibe Belgorod. Esto fue hace pocos minutos, ¿verdad? Pero no hay información por ahora de bajas, pero por supuesto que se están esperando las declaraciones oficiales. Vemos que Ucrania ha cruzado todas las líneas de alerta. Ya no hay ninguna importancia con lo que diga Vladimir Putin, con que diga que van a amenazar. Ya ellos no se quedan esperando las represalias de Rusia. Ellos siguen atacando al puente de Crimea. siguen atacando en Zaporilla. Pudieron lograr entrar también a una base militar de los rusos en Zaporilla. Esto fue una sorpresa porque esta es una región que quieren retomar y a la vez están realizando este tipo de explosiones. Se ha visto entonces esta explosión en un edificio de la ciudad rusa de Belgorod. La gente, por supuesto, estaba bastante intranquila. Muchos ya han querido irse de ese lugar, dejar sus hogares, porque esto podría haber sido el ataque de un dron. No se sabe si fue algún tipo de misil. Por ahora se cree, pues, que ha sido algún dron. Esto es algo muy riesgoso. Fue también cerca de una tienda, de un carro también, que fue dañado y en este edificio alto. Así que simplemente esto es lo que sigue haciendo Ucrania. Ucrania no se detiene y sigue realizando este tipo de ataques a Belgorod, ya sea con sus drones que tienen bastante y, por supuesto, también podrían estar utilizando o no algunos Storm Shadow que ya se saben que se han utilizado. Este tipo de drones británicos. Esta es la información que tenemos. Sabemos que Belgorod sigue siendo un lugar muy preciso para Ucrania darle mensajes a Vladimir Putin. Mientras tanto, los estados de ánimo parecen crecer de pánico. Ánimo de pánico crecen cada vez que los ucranianos realizan este tipo de ataques. Ahora se vuelven los mártires estos rusos, diciendo que estos son, por supuesto, que son edificios residenciales, etcétera. No se sabe si fueron las fuerzas voluntarias rusas pro ucranianas o simplemente fue parte de lo que siguen continuando con los intentos de socavar y realizar que los hombres rusos no sean enviados a Ucrania. Así que esto ya se había dado antes. Por ejemplo, en Zaporilla los rusos ya habían destruido 13 edificios altos. Y aquí vemos que se destruyó un edificio. No se sabe realmente cuál era el objetivo hasta ahora, pero sabemos que Belgorod sigue siendo un objetivo. Entonces se ven pues las imágenes de este edificio muy similar a lo que sucedió en Moscú. Tienen algo similar, ¿verdad? Como una especie de abertura en el edificio que parece indicar que pudiese ser un impacto de dron. Y eso es la tercera vez que sucede, pero en esta vez esta tercera es la que hemos visto esto, porque aparentemente pudieron o trataron de básicamente eliminar alguno de los drones, según dijeron. Las fuerzas de defensa, pero recordemos que ahí no hay fuerzas aéreas de defensa. De hecho, Rusia estuvo solicitando a la gente de Belgorod que le iban a dar nada más armamento para que ellos mismos se defendieran. O sea, los civiles o quienes quisieran, porque no había ningún tipo de más de soldados que pudieran en esto. Así que se ve pues que también hubo un bombardeo ruso que dejó siete bajas. Esto fue en otro lugar, o sea, esto continúa de bando y bando. Ya vimos también como los militares rusos abrieron fuego a un carguero extranjero que se dirigía a un puerto ucraniano. Y esto, por supuesto, que no va a permanecer tampoco sin que nadie diga nada. Mientras tanto, el asunto es el conflicto que ha sucedido en Belgorod. Se sabe que los sistemas de defensa aéreo rusos trataron de destruir un dron lanzado por Ucrania sobre el territorio de la región de Belgorod. Esto fue en la madrugada, pero horas después, hace pocos minutos, bueno, en la hora local nuestra, se realizaron un ataque con varios drones de origen ucraniano que fueron detectados sobre las ciudades de Belgorod y también de Kors. Parece que ahora mismo se ve una posibilidad real de que Ucrania continúe con más ataques a estas zonas fronterizas. Luego, cambien sus ataques a Crimea. Luego, se espera que al momento que hemos hecho esta redacción, se espera que en unas dos horas más o menos, o tres horas, se presenten algunos ataques nuevamente con drones a Moscú. Porque la presión es interesante y es importante porque en esta semana se podría estar dando una especie de ultimátum de parte de países que van a dar misiles de largo alcance. Y el ultimátum sería con Crimea. Parece que van a volar el puente de Kors. Eso es un hecho. Por eso que se detienen incluso los buques. Se ven como los buques no están pasando mucho por el estrecho de Kors. Los autos tampoco están pasando. Los ponen a cada rato en alertas. Y la alerta es muy fuerte. Un pequeño drone o misil que llegue al lugar perfecto de que tenga que llegar en las partes de las estructuras del puente de Kors. Harán que este puente ya no quede, por supuesto, de pie. Belgorod parece que es nuevamente otro de los objetivos de Ucrania para demostrarle a Rusia de que Putin no puede defender su territorio. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.